Está más de fondo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Porque, este, ¿qué demostró? ¿Qué nos demostró ahí el señor Kim Jong-un? Que él nomás quería garantizarse su... Sí, su vida. Su vida, la vida de su país. Y a partir de ahí empezar a integrarse ya ahora sí bien al mundo. Él nomás no quería terminar con un palo insertado como Gaddafi. Y le entendió bien, güey. O sea, yo no sé por qué él sí logró hacer armas nucleares y los otros no. A lo mejor porque este güey tenía una cortina de hierro y los otros no. Pero, ¿quiénes son los otros? Pues, este, supongo que Gaddafi, que Saddam Hussein. Ah, ok, ok. Intentaron hacer sus bombas nucleares o que estuvieron ahí haciendo algo con uranio y les cayeron a verazos. Bueno, lo que pasa es que Saddam Hussein tenía, siempre tuvo un pedo más inestable que él, güey. A Saddam Hussein, acuérdate que desde que entró al poder ese güey... Ah, tuvo que andar bombardeando kurdos, ¿verdad? Con Irán. Estaba en guerra con Irán. Es más, incluso Irán, fíjate, Irán e Israel, se aliaban, güey, para... Se repartían ahí, se coordinaban para ver quién iba y lo bombardeaban. ¿Cómo estaría el pedo? Y sí, el Kim Jong-un, pues, tenía un... Un dominio más fuerte. Una posición geográfica, güey, más fácil, güey, porque ahí, pues, no se le iba y se le metía a nadie porque ahí estaba, porque China... China... Pues es aliado de él, ¿no? Pues no es aliado, güey, pero pues China no quiere a nadie ahí en su patio de atrás, güey. Es como si viene ahorita Rusia y se quiere meter aquí, pues... Pero Corea del Sur es también su patio de atrás, ¿no? Me lo saca... De China no creo, güey. ¿Eh? De China no creo. Y ahí hay bases militares gringas, ¿no? Por eso, pero ahí es un territorio gringo, hace cuenta gringo, gringo, güey. Pues como si... Es como si aquí sí quisiera venir a meter Rusia, güey. Pues no los van a dejar, obviamente, güey. No vote por Andrés Manuel Lovic. Que anda queriendo. Pero no, usted... Deje de votar por Andrés Manuel Lovic. Usted no haga caso. No, pues... O sea, Corea del Norte, lo que... Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, este... Pues ya sabe, se reparte, ¿no? Y... Y sucede... Pues yo me imagino que algo como aquí, ¿no, güey? A ver, güey, es... ¿Quién es Chairo? Váyase para el norte porque allá van a estar los soviéticos. Y los que no son Chairo, vénganse para el sur. Pues aquí hagamos un México del norte y un México del sur, güey. Aquí van a estar los gringos, ¿no? Hay raza aquí en México que le encanta la narrativa de los pueblitos mágicos, güey. Y le encanta la narrativa indigenista y la narrativa anticapitalista y de producción del campo. Y la chingada, ¿por qué no partimos a México en dos, güey? Y los que nos creemos... Que partimos como en 500, güey. Pero digo, si hay espacio, güey, para todos. Y los que nos creemos capitalistas y free markets, pues nos venimos para acá, para el norte. Bueno, yo aquí me quedo. El Felipe se va ahí a Oaxaca. A un pueblito mágico. A un pueblito mágico. A replantearse la escala de valores con la cual reconoce al prójimo. A vestir de hilo y... De manta. De hilo y... Este, hilos recién salidos de los gusanitos oaxaqueños. Y ya, pues, eso me parece bastante sensato para pararle a esta pinche división. Sí, nomás que sería cuestión de que no vaya a haber un pinche yacimiento de algo ahí abajo. Y vaya, ni me quieren ir a putear, güey, donde estoy. Eso ya sería el problema. Bueno, el chiste es que yo creo que así pasó y así había pasado en Alemania, por ejemplo, también. Porque acuérdate que en Alemania, pues, entre todo el desmadre, pues, había... Antes de Hitler había una revolución socialista, ¿no? En toda Europa, pues. Había un movimiento ahí marxista fuerte. Entonces, yo me imagino que los marxistas, pues, se fueron al este y los otros güeyes al oeste. Y allá se fueron al norte y al sur. Total que resulta que quedaron divididos. Cada quien con su líder y cada quien con su líder prometiendo que iba a conquistar la otra parte de Corea para ellos. El primero que se aventó fue el abuelito de este güey, porque... Pues, los soviéticos le dieron sus T-34, le dieron 100. Los dos estuvieron prometiéndole a su raza que iban a conquistar la otra parte de Corea, ¿no? Obviamente, pues, no tenían ni con qué. Los coreanos del sur pidiéndole a Estados Unidos y los coreanos del norte pidiéndole a la URSS. El primero que aflojó fue la URSS. Le dio sus tanques y ahora sí a partirle su madre. Fueron y arrasaron casi todo Corea del Sur. ¿Meta? O sea, hubo un momento en que Corea del Norte ya iba a tomar... Sí, no, mantuvieron a los gabachos y a los coreanos ahí en un rinconcito, güey. Lejos de Seúl. Cruzando el río, güey. Lo que pasa es que el presidente de entonces, de Corea del Sur, le dijo a la población, no, no nos vamos a mover de aquí, que no nos sacan, pero él sí se fue. Y voló los puentes, güey. Para que nadie más saliera. Por eso, pinche guerra, pues fue una masacre muy fea. Entonces, después ya regresaron los gabachos con australianos y canadienses, pues toda la ONU, güey. Y... Y ahora estos güeyes los aventaron hasta el norte, que los replegaron casi contra China. Y ahí fue donde China dijo, no, espérame tantito, güey. No tan cerca, sí, vámonos. Y se les dejaron ir con todo. Pues ahí se niveló la fuerza. Todo eso en un periodo de un año, güey. Un año, año y medio, sí mucho. Y... Y este... Pues ahí fue donde dijeron, espérate, bueno, aquí, hasta aquí llegamos al paralelo 38. Entre todos firmaron un alto al fuego. No firmaron... No firmaron... La paz. La guerra sigue... Seguía... Sigue declarada. Ah, bueno, ahorita está un proceso, ¿no? Ahorita está un proceso... Porque el único que no firmó el alto al fuego, ¿quién crees que fue? Eh, ¿cuándo, güey? En el 53. Pues, el sur, ¿no? Corea del Sur fue el único que no firmó el acuerdo... El acuerdo de paz. Y entonces la guerra sigue... La guerra sigue declarada, güey. O sea, Estados Unidos, Naciones Unidas, Corea del Norte firmaron el armisticio. Corea del Sur no. No, la guerra sigue declarada hasta ahorita, pues no ha habido intercambio de balazos desde entonces. Pero en cualquier momento... Pero muchos ejercicios militares... Una acción militar sería legal, ¿no? Entre comillas. Porque la guerra sigue estando declarada. Ahora, ya fueron, ya se vieron. Pareció muy amable el encuentro, ¿no? Agarrados de la mano, bien bonitos, güey. Agarrados de la mano, lo brincó, véngase para acá, para el norte. Para que usted también cruce, porque nomás quería... O sea, la escena que quería el del sur era este güey pasando. Y este güey le dijo, pues espérate, yo también quiero que pases para acá. Yo quiero que esta escena se vea así. Parecía... Tú ubicas a Majin Buu, güey. No. Un personaje gordo de Dragon Ball, güey. Rosa. No, bueno, pues para todos los que lo ubiquen. Acuérdense cuando Majin Buu se hizo bueno. Pues así fue el pedo, güey. Majin Buu mató un chingo de gente en Dragon Ball, güey. Y luego se hizo bueno porque un perrito... Y ahí salía correteando al perrito. Así se vio este güey. Y este... Y luego le llevó ahí de regalo unos fideos fríos, güey. Que creo que es el plato nacional de... De Corea del Norte. Quien sabe que verga sepan unos fideos fríos, pero... Me dio curiosidad. Y... Y hubo un reconocimiento incluso de Trump. De nuestros amigos chinos. Ya después de que les puso pinches mil aranceles, güey. A mamá y media. Este... Dijo que sin la colaboración y sin el trabajo del cuerpo diplomático de los chinos. Ese pedo no hubiera sido posible, güey. O sea, no fue un pedo nada más decidido entre el... El Kim Jong-un y el de Corea del Sur, güey. Intervinieron todas las fuerzas mundiales. Porque... Pues le querían bajar también a la atención, güey. Porque... Mucha raza sí se impactó a inicios de año. No sé desde cuándo está... Estuvo esta noticia de que Kim Jong-un tenía unos pinches... Misiles transcontinentales que... Podía aventarnos desde allá hasta caer aquí en Estados Unidos o en México. Entonces... Este... Pues qué lección nos deja ese pedo. Que la paz se logra a través de tener fuerzas similares, ¿no? De desarmarse. Así que deje usted esa pinche ilusión pendeja de que nos vamos a desarmar. Porque esa no es la naturaleza humana. Solamente García Robles y los latinoamericanos pensamos eso. Sí. Somos unos pendejos. Este... ¡Armados, hermanos! ¡Armados y unidos! Porque si no, nos carga pifas para lograr un equilibrio. Y pues pendejo, pendejo, güey. Pero Donald Trump... Hizo lo que Obama no, güey. Hasta... No, Obama no, güey. 65 años, güey. ¿Cuántos presidentes son esos, güey? Para que de ustedes no están tan pendejos el gobierno. Porque luego hacemos una caricaturización del gobierno Obama. Así como mucha raza tiene el de peña. De que cosa que haga es una pendejada. Respiró es pendeja. Está respirando de una manera pendeja. Y pues aquí se vio que no. Que no tanto. Que no tan así. Desde... Pues... Digo, toda la... Este, güey, ¿cómo se llama? Douglas MacArthur quería lanzarles una bomba nuclear. Y el presidente, quien era Truman, güey. Pues logró ahí más o menos mantener... Mantener la cordura, güey. Si no, obviamente no la paz. Le costó la presidencia esa guerra. Y... Ahí más o menos... Más o menos después... Pudieron lograr otra vez el armisticio este. Pero nadie, nadie le había puesto... O sea, nadie había logrado un acercamiento como el que está ahorita. A punto de darse ya la paz definitiva. Como hasta ahora que está Donald Trump. Ahora. Y si Barack Obama... Ahora. Considera que aquí teníamos una sección que se llamaba... Y ahora que dijo este perdejo, güey. Pero... Yo creo que... Ya no más con esto, güey. Ya no más con esto. Este vato ha hecho más por la paz, güey. Que Obama en sus ocho años, güey. Con todo su premio. Y Obama ganó el premio a los quince días de tomar la oficina, güey. Sin haber hecho ni madre. Bueno, no te creas. Después el acuerdo con Irán, a lo mejor. Pero eso ya fue después. Pero... ¿Cuál fue el argumento en ese entonces? Es que era negrito, güey. ¿Logró la paz racial? No creo que lo haya logrado, güey. Ahorita lo estamos viendo que no. Oye, güey. Pero también este... Me puse a pensar. Pues a lo mejor no fue tanto de Trump, güey. Sino el afianzamiento de Xi Jinping. Que ya se eternizó en el trono, güey. No, seguramente, güey. El vato ya este... Seguramente, pero... Si usted no está enterado, el vato reformó. Y ya es... El vato puede ser reelecto hasta que se muera. Seguramente, güey. Eso tiene mucho que ver. Pero... Digo, pues... Estados Unidos está al otro lado, güey. Y no va a pasar ahí nada si esos, güey, no lo quieren. Yo no digo que sea un mérito exclusivamente de Donald Trump. A lo mejor Donald Trump ni supo ni cómo estaba el pedo, güey. Pero durante su... Pero no lo es barato, güey. Sí. Sí. Si Truman no le pudo poner freno a lo que él pensaba, empezó como una ofensiva así, no más... Para acicatar a los coreanos. Y Eisenhower pudo detener las hostilidades al nivel de que se estaban llevando. Pero a partir de ahí, güey, fueron cuantos presidentes, güey. Kennedy, Carter, lo que me nombres, güey. Así de las meras vergas de Estados Unidos. Y no pudieron ponerle fin al problema, güey. ¿Cómo se llama el otro? Ronald Reagan, Clinton. No, bueno, Ronald Reagan era más belicista. No está reconocido así como... Clinton era belicista. Como buena gente, ¿no? En el mundo. Pero todos esos güeyes pasaron y no lograron. Claro, en otro contexto, ¿verdad? Pues tenían a Mao, tenían a Nikita, tenían a Stalin. Bueno, Stalin no, porque Stalin se murió justamente. Fue uno de los hechos fortuitos que le dieron fin a los combates en el 53. La muerte de Stalin. Pero bueno, el hecho es que ahí la llevan, ojalá, y se logre la paz del mundo. A través del armamento nuclear. Sí, señor. Las armas son la paz. Aquí lo acompaño en sus... ¿Armas diría algo así? ¿Las armas son la paz? No creo, güey. No, él quería que en la América Blanca reinara en todo el continente. Bueno, ayer, espero y escuches la recomendación que hizo Fernando, güey. Ahí platicamos un poquito de la agenda nazi. Y ya no se me hizo tan locote el por qué ellos querían exterminar al resto de razas. Y ya le entendía la lógica. Y la comparto, no es cierto. La comparto con ustedes, con armas. Escuchen la recomendación con Fernando, ahí platicamos un poquito de eso. ¿Y ya díganos? La otra fue que está la mamadera con una serie que ni siquiera sabemos si se grabó o no, si existe o no. Y está la mamadera muy dura, hay gente muy molesta. Y otra que la está esperando, está la expectativa de que salga la serie El Populismo en América Latina. Pues yo aquí lo que te diría es que toda la raza que dice, ¿y cómo le va a hacer si no va a tener el Congreso? López Obrador está ejerciendo ya su poder, güey. Y ha censurado esa serie. Ha unido a las Coreas. Ha destruido un par de planetas. Porque él, 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 él censuró la serie, güey. Por él no va a salir en Not You, por él no va a salir en Cinépolis, por él no va a salir en ninguna... ¿Cinépolis le iba a pasar? Todo el mundo le iba a pasar, pero López Obrador dijo no y no se hizo ni madre. Entonces yo pienso que todas las reformas que él va a proponer y va a echar para atrás todo y vamos a volver a la Constitución de 1854 si él así lo quiere. Porque tiene ese poder. Tienes esa expectativa, ¿verdad, güey? Y ese deseo. Pues no es que es la realidad, güey. Lo estamos viendo, ¿no? Él tiene un poder más allá de sus... Metafísico. Metafísico, güey. Él dijo no y no. Se chingó, no se pasó, güey. Mira, este... Sí se me hace un tanto burdo. ¡Gracias! ¡Gracias!